En las Academias de Matemáticas y Ciencias, nos esforzamos por hacer que nuestra experiencia de entrada y salida de la línea de conducción sea lo más segura posible. Por favor, consulte los mapas y procedimientos de la línea de conducción de su escuela AMS que se encuentran en su paquete de bienvenida. Su mapa de línea de conducción le mostrará los carriles para entrar y recoger a sus estudiantes. ¿Cómo funciona? En la orientación del estudiante, se le proporcionará una identificación de driveline asignado con cuatro letreros. Deben colocar estos letreros en el tablero de su vehículo de manera que sean visibles fácilmente para el personal de AMS. Por favor, mantenga el letrero visible hasta que tenga a su estudiante o estudiantes dentro de su vehículo de manera segura. En este video, mostraremos el procedimiento de recogida. El procedimiento de entrega es el mismo. La Escuela de Avondale tiene una entrada designada en Buckeye Road. Usarán esta misma entrada para la hora de entrada y la hora de salida. Los vehículos pueden salir por Buckeye Road o por la avenida 107. Para la entrega o recogida, debe entrar desde Buckeye Road. Una vez que haya entrado, sigue el camino a través de la rotonda. Tenga en cuenta que el carril de la salida hacia la avenida 107 es de un solo sentido y está marcado por los letreros de no entrar. Ya que entren a la escuela, siga el letrero que los lleva al área de espera de la línea de conducción. Después de la rotonda, hay un carril interior para usar cuando se dirige a la oficina principal. Favor de no usar este carril para la hora de entrega o recogida. Ya que los vehículos hayan ingresado a la línea de conducción, notará que el carril se ha convertido en cuatro. Continúa hacia el norte en cualquiera de los carriles. Es importante que no detenga su vehículo y espere o salga del vehículo una vez que haya entrado a cualquiera de los carriles de recogida. En caso de que vea a su estudiante afuera del edificio, continúe por los carriles designados y solo recoja a su estudiante en la ubicación de recogida asignada. Esto ayuda a todos los que están detrás de usted y mantiene la línea de recogida en movimiento eficientemente. En la hora de la recogida en la tarde, un asistente estará posicionado en el punto medio del carril. Desde aquí, leerá el ID de estudiante que ha colocado en el tablero de su vehículo y avisará por el radio a la estación de recogida que se encuentra en fila. Continúe por la línea de conducción frente a la escuela hasta que esté dirigiéndose hacia el sur. Ahí, un miembro del personal de AMS ya habrá procesado la solicitud de recogida de la línea de conducción y tendrá al estudiante listo para acompañarlo de manera segura a su vehículo. Tenga en cuenta que este proceso es el mismo para la hora de entrega por la mañana. Ya que haya entrado a la zona de entrega, siga las instrucciones del personal de AMS Avondale. Ellos estarán usando chalecos de tráfico y le proporcionarán señales verbales y físicas. Cuando se te indique, detén tu vehículo de manera segura para permitir que el personal ayude a tu estudiante a entrar al vehículo. Ya que su estudiante esté dentro del vehículo de manera segura, diríjase a las salidas designadas de la escuela como lo indican los procedimientos de la línea de conducción de la escuela. Para Avondale, puede salir hacia la avenida 107 girando a la derecha. O bien, puede llegar a Pucay Road girando a la izquierda y usar el carril exterior alrededor de la escuela. Tenga cuidado con el cruce de piatones al salir a Pucay Road. Si tiene alguna pregunta o necesita agregar o eliminar a personas de su lista de personas que pueden traer y llevar a su estudiante a la escuela, favor de estacionarse en el estacionamiento principal y visitar la oficina principal para más ayuda. Gracias por hacer las operaciones de la línea de conducción en las Academias de Matemáticas y Ciencias lo más seguras y eficientes posible. Gracias. 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 Gracias.